A veces no se nos marcan bien los objetos que tenemos seleccionados, eso es porque se nos ha desconfigurado una variable de sistema. No te preocupes, a todos nos pasa alguna vez, a veces las variables se desconfiguran. Soy Martín Cipoleta y te voy a explicar cómo solucionar este problema. No vamos a dar más vueltas y vamos al lío. La siguiente variable que tenemos es para conseguir que nuestros objetos se resalten a la hora de seleccionar y saber que están seleccionados. Ya que hay muchas veces que te puedes configurar que no pasaría nada porque te aparecerían estos cuadraditos, pero siempre es mejor que se resalte para saber qué es lo que hemos seleccionado. Vas a escribir High Light y le vas a dar el valor de 1. Si el valor estuviera 0, como puedes ver, sí que es cierto que salen estas marcas azules de centro y de esquinas, pero no se ve lo que está seleccionado realmente. Por lo tanto, vamos a ponerlo otra vez en Light, valor de 1 para que se marque el objeto que está seleccionado. Y ahora ya veo que los objetos se marcan con este resplandor azul alrededor de las líneas. Por cierto, he hecho un vídeo fantástico de 7 variables de sistema que tienes que saber sí o sí. Así que primero dale al círculo este que te dejo por aquí, suscríbete para no perderte todos los vídeos que vienen y después ve a ver el vídeo que es el que tienes por aquí abajo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!